La caja La caja Dame la caja Dame la caja La caja La muerte Ayúdenme por favor Chicos acabáis de ver lo que le está pasando a Fede Vigevani ¿vale? Hemos hecho un mini resumen chicos Ahora mismo está pasando algo muy fuerte Mini mini se lo han llevado Ha entrado a su casa Se lo han llevado a la casa rosa Hay muchas teorías Tenemos que adivinarlas Pero es que no sabéis lo último Lo que está pasando en esta casa también Chicos todo relacionado Es que Laura mientras a Fede le está pasando todo eso A nosotros nos están pasando aquí otras cosas relacionadas Mientras nosotros analizamos con vosotros Todo lo de Fede Vigevani ¿vale? Porque de ahí viene todo A nosotros nos está pasando algo relacionado con eso Mirad Alguien me ha dejado una serie de notas En mi coche En mi buzón Y por mi casa Mirad Llevo estas tres notas Sí Todo esto hay que recordar que lo hemos visto en tu vídeo Eso chicos Todo esto No lo vamos a repetir todo Para que el vídeo no sea tan largo Todo este proceso está en mi vídeo Así que si lo queréis ver Está ahora mismo aquí O aquí en uno de los dos sitios Para que lo veáis Exactamente El vídeo de Laurita Y resumiendo Me he encontrado estas notas Que me han ido llevando a diferentes puntos de mi casa Hasta que me han hecho parar aquí En este mueble Se han hecho llegar a este mueble Y al final decía Al final de mi vídeo he abierto este mueble Porque la última nota me decía A ver Que mirara en el mueble blanco Primera puerta Sí, lo pone claramente Pone en el A ver Pone en el trastero H20 Que estamos aquí dentro Encontrarás lo que necesito Y una vez que entramos dentro Pone mira en el mueble blanco Primera puerta Y ahí estará El mueble blanco Primera puerta Y ahí estará Y mirad lo que hay Y mirad lo que hay chicos Os vais a quedar Asombrados igual que nosotros Mira lo que pone ¿Qué es lo que más llama de todo esto chicos? Pues sí Eso rojo de ahí arriba ¿Y qué es lo que son Esas cosas rojas que hay ahí arriba? H4 son velas rojas Como las de Minimini Exactamente Las de la caja negra Chicos recordáis La caja negra que había En casa de Fede Ibiabani Cuando pidió a Minimini chicos Que lo pidió a la Deep Web Ya sabéis que pidió solo a Minimini La caja no venía incluida En la dirección no estaba Bueno pues la caja aún así llegó Y tenía unas velas rojas Bueno pues aquí han aparecido de pronto Dos velas rojas chicos Ya sabéis para lo que sirven Esas velas rojas ¿No? ¿Para qué? Son para invocar A las almas caídas A los demonios A los malos espíritus Ya sabéis Las velas blancas Iben para llamar A los espíritus buenos Y las rojas para los malos Entonces Alguien nos ha colocado aquí Dos velas rojas Pero no sabemos con qué fin Laura No sabemos para qué servirían Voy a ver las H4 Laura Tienes que cogerlas Tienes que agarrarlas Y ver para qué sirven A ver si tiene alguna nota o algo Es que no lo sé Es que mira están ahí muy extrañas Alguien ha colocado esas velas ahí Laura Mira a ver Cuidado Cuidado Están ahí agarradas a algo ¿No? Sí Ah no Están como juntas Mira ¿Ves? Son Es una más grande Son iguales que la de Fede Laura Mira Son las mismas Lo que pasa es que esta Parece que la han utilizado Está un poco más regastada ¿Ves? Es verdad Está más pequeña Pero son iguales de gordas Iguales de gordas Con la misma mecha Eh Espera un momento Laura Hay algo aquí H4 Parece que tiene un Es otra nota Laura A ver Creo que es una nota claramente ¿La cojo? Claro Laura tenemos que leerla A lo mejor ahí están las siguientes instrucciones Es que como está atado a esto está muy fuerte No puedo sacarla Laura en un principio estas velas son inofensivas Son inofensivas porque ya sabes que estas velas solo se pueden utilizar por la noche Las 3 AM si las enciendes con un ritual Pero claro Tienen una nota y a lo mejor quieren decirnos algo No se puede sacar Ahora Vamos a ver lo que pone Laura que tendrá que ver esto con Fede tía No lo sé Uy Es algo grande Enciende las velas Mira A las 3 AM lo que te he dicho ¿Pero por qué? Lo que te he dicho que no se puede hacer Justo lo pone ahí Pero ¿Quién quiere que encienda las velas a las 3 AM? ¿Quién es? Laura no lo sé Pero está claro que es para hacer un ritual Quieren que revivamos algún mal espíritu ¿Pero yo qué ritual voy a hacer? ¿A mí por qué me tienen que pedir que yo haga un ritual? Si yo no quiero hacer ningún ritual ¿Te imaginas que quieren que revivamos Al alfa de esta dimensión? Ya sabéis chicos que hay alfas por todo el mundo Estoy locos Aquí en esta misma villa donde vivimos Cerca de aquí hay una casa rosa donde se congregan Donde viven todos los alfas soldados Y tiene que haber un alfa jefe seguro La H4 Laura estoy... Tengo que investigar todo esto Pero me parece que detrás de alfa Y de todos los alfas soldados Hay alguien que está por encima Laura Tengo que investigarlo en la deep web Tengo que mirar todo Yo no pienso entender ningunas velas Porque primero No sé quién es la persona que se ha dedicado ¡Uy! Uy se está caído Corre A mandarme notas H4 Yo tampoco lo sé Laura La primera nota ha empezado en mi coche Y no sé quién es esta persona misteriosa Desconocida Uy la puerta se ha cerrado ¿Eh? A ver ¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¿Hay alguien? Aquí no hay nadie Laura A ver ¿Se habrá cerrado con el viento? H4 Aquí están todas las notas Vamos a ver Esa es la primera que me ha llegado Laura ya tenemos todas las notas Pero bueno ya las hemos leído Ya no necesitamos ¿no? No, no Las quiero poner solo ahí en orden Mira parece... Uy Tiene pinta de que era una nota Y la han ido partiendo por trozos ¿Ve? Era como un folio entero Y aquí hay una, dos y tres Laura han aprovechado Un folio para hacer cuatro notas O sea que ya no habría más notas Esto nos indica algo Todas las cosas tienen sentido Esta es la última nota ¿Ve? Ya no hay más H4 Yo quiero preguntarle algo a los chicos ¿El qué? ¿Fede Vigevani ha encendido las velas? Eh... Creo que no Pues yo tampoco las voy a encender Fede Vigevani no las ha encendido Porque sabe que es muy peligroso Ninguno de sus amigos Ni él ni sus amigos La han encendido Ni se les ha ocurrido Ni se les ha pasado por la cabeza Laura Pues yo tampoco las pienso encender H4 Es que no pienso ¿Cómo voy a encender unas velas Que son para traer a espíritus? Es que estaría loca Espíritus demoníacos Laura ¿Qué es lo peor? H4 A ver Espérate, espérate Laura Un momento ¿Qué? Se me ocurre una cosa No sé si recuerdas Que cuando Minimini Entró a la casa de Fede Vigevani Cuando estaba a punto De que lo capturaran Los alfasoldados Él estaba pidiendo La caja negra La caja con las velas Es como que quería Es como que quería Necesitaba la caja Para salvarse De los alfasoldados O eso es la impresión Que nos dio a todos Es una de las teorías Que los chicos están escribiendo Entonces A lo mejor estas velas No son tan malas Como crees Y valen para protegernos Podría ser H4 H4 No sé A lo mejor es que No Espérate ¿No creéis que a lo mejor El que está dejando aquí estas notas Y quiere que nos damos las velas Es Minimini? ¿Miniimini? No lo sé A lo mejor es una trampa De algún alfasoldado No lo sé Hay que tener en cuenta Que ahora Minimini Nadie sabe dónde está Se lo llevarán los alfasoldados Pero no sabemos A qué dimensión No sabemos A qué casa rosa Podría estar Ya sabes que las casas rosas Se pueden comunicar entre ellas Con puertas dimensionales No sé si lo recuerdas Laura Claro, sí Tienes esas puertas dimensionales Para comunicarse Pero H4 ¿Qué? No me fío No sé quién es la persona Que me ha enviado esto Es una persona desconocida ¿Debería fiarme Y hacer caso a lo que me dice? No lo sé Vamos a ver Yo Pensándolo bien Me fiaría ¿Sabes por qué? Porque Todo esto Tiene que tener un sentido Necesitamos saber Qué es lo que ocurre aquí Chicos Al parecer Las casas rosas Se comunican Con cuartos de baño Al azar En todo el mundo Ya sabéis que por el cuarto de baño En la casa de Ian Es por donde entraban Los alfasoldados Por donde entran y se van Entonces Minimini podría estar En la casa rosa de aquí Porque una vez que entras En una casa rosa Te puedes meter En otro cuarto de baño En otra dimensión En una puerta dimensional Y ir a otro sitio Laura Esto es una señal Creo que necesitamos encenderlas A lo mejor Podemos sacar algo en claro Y se lo podemos decir A lo mejor Deberíamos encenderlas En la casa rosa Es verdad Aquí no pone nada En la casa rosa No pone No Enciende Las velas A las 3 am Pero no dice No Lo único que nosotros Dijimos en el último vídeo Que queríamos ir a la casa rosa A lo mejor han visto El último vídeo No lo sé Puede ser Que alguien lo ha visto Laura Ya sabes Los vídeos en Youtube Lo ve todo el mundo No solamente lo ven Las personas de aquí De España Lo ven de todo el mundo Entero Así que lo ha podido ver Cualquier alfa soldado No lo había pensado Y a lo mejor Sabe que mini mini Está escondido en la casa rosa Laura Podría hacer una teoría Mini mini está en la casa rosa De aquí Y a lo mejor Espérate ¿Y qué va a querer? ¿Que lo salvemos? No entiendo nada Laura A no ser que el alfa soldado Sea bueno No lo sé H4 Lo que sí Las velas están unidas ¿Vale? Sí No voy a separarlas ¿Vale? Las voy a dejar unidas Porque a lo mejor Al separarlas pasa algo No, no, no Están muy bien unidas La verdad venían así Lo que sí H4 Hasta que no averiguemos algo Aquí Que nadie encienda las velas ¿Eh? No, no, no Ni tú Ni yo Ni H20 Las voy a dejar aquí Laura Pero que a nadie se le ocurra Encender las velas Porque no sabemos Lo que puede pasar Al encenderlas No tenemos ni idea Ni Fede Vigevan Ni las ha encendido Ni ningún otro youtuber Así que yo Hasta que no me entere bien No enciendo esas velas Aunque me lo estén pidiendo H4 ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué? Buscar información en la deep web Y también decirle a los chicos Que si encuentran información Sobre estas velas Sobre qué hay que hacer Con estas velas Que por favor me lo digan Y esta noche Veremos qué hacemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!